Si, jeje, el papá de los vallanos, Christian Music, chamaco rompe. Yeah, el chamaco, handsome boy en la casa. La jimpeta está full, se te abre gasolina. Cero camu, cero camu. Tenemos el festivo, la pinta y la bebida. Cero camu, cero camu. No le parra a las mujeres que ellas siempre están activas. Cero camu, cero camu. Cero camu, cero camu, cero camu. Cero camu. Aunque no tenemos planes, siempre las pasamos heavy. Nosotros somos clásicos, aunque usamos tenis. Verá que el chamaco y handsome, si le meten ya el super VIP, solo van a hacer paquete, 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 paquete. Tú, lulú, revinda Wiki, te pide vocal. Tú, revinda Wiki, te pide vocal. Tú, revinda Wiki, te pide vocal. Volumen, sí, que se activa lo que está loca. Tú, revinda Wiki, te pide vocal. Tú, revinda Wiki, te pide vocal. Tú, revinda Wiki, te pide vocal. Wow, I'm so boy, pa' mí que ya está loca. Wow, crazy, wow, qué crazy. Esa tipa sí que está crazy. Cambio un Johnny, di que por boca. La verdad que ella está loca. Wow, crazy, wow, qué crazy. Esa tipa sí que está crazy. Cambio un Johnny, di que por boca. La verdad que ella está loca. La jipeta está full, setilla de gasolina. Cero camu, cero camu. Tenemos el efectivo, la pinta y la bebida. Cero camu, cero camu. No le para a las mujeres que ellas siempre están activas. Cero camu, cero camu. Cero camu, cero camu. Cero camu, cero camu. Cero camu. Me quito yo la ropa y la combino con mi suela. Tranque mi full club, vamos pa' la Venezuela. Bajando pa' la disco, formando un vacilón. En el VIP, escuchando un reggaeton. Me llama una mami, le pido su verifón. Tú le brindas whisky y te pide vocal. Tú le brindas whisky y te pide vocal. Dale un arroz y te pide vocal. Pero que sea un poco a la roca. Tú le brindas whisky y te pide vocal. Dale un callacán y te pide vocal. Le brindas whisky y te pide vocal. Pero que sea un poco a la roca. Pero que sea un poco a la roca. Cara para que sea un poco de rodas Bueo con tu paquete y que echó vuemoete Estoy en el VIP compartiendo con mi gente Bueo con tu paquete y que echó vuemoete Estoy en el VIP compartiendo con mi gente Lo de las mesa no es presidente Y la papeleta ninguna son de 20 Lo de las mesas no. Lo de las mesas y las papeleta ninguna son de 20 Y a los camus lo tenemos a cuarta A cuarta, a cuarta Y a los camus los tenemos a cuarta Y a los camus los tenemos a cuarta Y a los camus los tenemos a cuarta A cuarta, a cuarta La gente está hasta full, setilla de gasolina Cero Camus, cero Camus Tenemos el festivo, la pinta y la bebida Cero Camus, cero Camus No le paro a las mujeres que ellas siempre están activas Cero Camus, cero Camus Cero Camus, cero Camus, cero Camus J and Hands of Boy El chamaco bling bling Calo Elbori El combo de los 15 Truman Music Ya tú sabes lo más duro a nivel de Facebook Cero Camus Records El maestro Sam Boy En la vía LG Studio La vaina loca Bonao City La gente que mezcla la vaina bacanísima Tú sabes quién es que está mezclando esta vaina No te hagas papá RCC en el beat A cuarta, a cuarta, a cuarta Cero Camus Tremble Tremble El amo Gracias.